¡Hola my friends! Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie que ya estaba algo abandonada De hecho, todavía noto algo de polvo, necesito limpiar Pero bueno, quise revivirlo con un juego que no pruebo hace muchos, muchos años Y, nomás como curiosidad, esta fue la primer serie que grabé con Capturadora Así es, volver a grabar esto es como wow, volver a... literalmente al 2013 Y bueno, se estarán preguntando ¿Qué clase de glitch voy a hacer el día de hoy? Bueno, estuve viendo unos cuantos videos como de curiosidades, recopilando información y todo eso Y vi un glitch que se me hizo... Probablemente esté un poquito en riesgo mi consola porque tuve que desempolvar la Wii U No encontré los cables para conectar la Wii Y bueno, básicamente el glitch del día de hoy va a tratar de conseguir monedas infinitas Para todos los que ya conocen este juego, o más bien para todos los que conocen la mayoría de los juegos de Mario Lo común es que si tú consigues 100 monedas te dan una vida Sin embargo, hay otros juegos de Mario que normalmente son los que son en 3D Que si tú consigues 100 monedas te dan una estrella En este caso, si consigues 100 monedas te dan una vida Pero no trato de llegar a eso, simplemente va a haber un momento en donde va a explotar el universo Para que nos suelte todas las monedas posibles Y nunca se van a acabar Ojo, no he intentado este glitch en ningún momento Literalmente prendí ahorita la Wii, puse el juego Y dije, vamos a ver si me sale Si no me sale, pues no pasa nada Lo vuelvo a intentar mañana Ahorita estoy grabando Hoy es lunes 13 de febrero y son las 12 de la noche Bueno, las 12.46 ya va a ser la 1 de la madrugada No tendría por qué estar grabando estas horas Pero pues aquí estoy Probablemente esto lo suba al día de mañana Feliz día del 14 de febrero Que esto salga bonito para la gente que tiene sus citas Que todo salga pachonguito para cuando termine el asunto Pero bueno, yo estoy aquí como todo forever alone Pero bueno, dejémonos de interrogadas El asunto del glitch está justo aquí en el mundo 4 En el castillo final Vamos a ver Si esto sale Honestamente, como les digo No he intentado nunca este glitch Por cierto, esta es la partida Creo que es la partida de la serie No la he movido ni nada Pero no, estoy muy seguro Ok, eh ¿Soy yo? ¿Se escucha demasiado fuerte? Ok, el asunto aquí es que Oye, espero que me den una flor de hielo Porque es lo que necesito Necesitamos primero que nada una flor de hielo Y una flor de fuego Me estás cagando Me estás cagando Que me tengo que ir a otro nivel Por la flor de hielo, wey Por favor, Mario Dime que hay una flor de hielo por aquí Bueno, y como pueden ver Ya conseguí 100 monedas Y me dieron una vida Ok, el glitch es aquí Pero necesito una flor de hielo Pero necesito una flor de hielo No una de fuego En serio, me tengo que ir a otro nivel Me lleva la chica Pauso Oh, perfecto Ok, bueno En el castillo medio Pueden conseguir una flor de hielo Espero que sea suficiente No seas mamón Y estoy Ah, ya estaba tan cerca Ya Dime que el Es que esto me va a dar una flor de fuego ¿Verdad? Yo me acuerdo que esto te da una flor de fuego Me recargo en la pared Huevón Pero estaba justo al final Ya Solo necesito irme de acá Pero ¿cómo? Vete, Tau No lo ocupo, pero venga Madre ¡Wii! Ojito al speedrun Manajito al speedrun Ahí está Ok Uy No me acordaba de ese sonidillo Tienda normal Perfecto Dime que me pueden regalar una flor de hielo Por cualquier cosa que pase Ay, tenía una técnica para evitar los bousers Pero no me acuerdo Creo que era el centro No, un pingüino El centro del pingüino Ok Bien, ya tengo un pingüino Yo tengo un item asegurado Ok Eh, la cayampa mini No la ocupo Pero bueno Flor Ay, no puedo volver a encontrar otra bouser No puedo encontrar un bouser junior Flor de hielo Ah, a ver Ay, espero que no esté aquí Bien, ya tengo flor de hielo Bien, bien, bien Ya tengo dos items asegurados No quería la cayampa Pero bueno Flor de fuego Ok, me estoy encontrando de todo Y ya se acabó No Ya tengo lo que necesitaba Ya tengo lo que necesitaba Ok, ahora sí regresamos al mundo 4 Qué buen desmadre Simplemente para hacer un glitch Güey Pues venga gente Vamos a ver si ahora podemos hacer El tan esperado glitch Ok, okidoki Ok, aquí está Ok, el asunto Es el siguiente Tú quítate No quiero problemas Uno de esos Koopa Eh, tengo que arrojarlo Cuando Cuando esté girando Y aparte le tengo que lanzar Una bola de hielo Antes de que toque el piso No sé cómo hacer eso Saben que lo voy a repasar Ok, ya lo volví a repasar Ok, tengo que congelar un Koopa Y rápido dar el golpe Antes de que toque el suelo Ese es el detalle Ok, voy a tratar de hacerlo Con el más bajo Que es este socio de aquí Oh, se me salió Ojito Ojito al detalle Que se me está rompiendo La Nintendo Loco Loco No pensé que me fuera a salir A la primera What the fuck Vean que el Koopa Está girando A pesar de que está congelado Wow, se está ralentizando Un chingo esto Pero lo bueno es que Las estoy captando Vean los puntos Por si Loco, vean los puntos Loco, los puntos Ah, no Bueno, no pasa nada Loco, mira los puntos Oh, wow, wow, wow ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What the fuck Oye, con esto podemos conseguir Hasta incluso puntos infinitos También, ¿no? Loco, ve esto Ok, no hay que dejar Que se escapen las monedas Porque así esto Explota Bueno No pensé que me fuera a salir Tan rápido Que loco está esto Es que vean los puntos Güey Vean los puntos Pues Hemos Comprobado Que hay un método Para conseguir monedas infinitas Y al mismo tiempo Puntos infinitos Sí, lo que se escucha Es mi Mi control de Wii Esto era un detalle Que Nintendo Hacía con cariño Les juro, manitos Que nunca había intentado Este glitch Me dan ganas De quitarme Para ver Qué tan Caótico Se vuelve el pedo De De la lentitud Tengo entendido Que si Spamean Demasiadas monedas Como pudieron notar Se va a volver Muy lento El rendimiento Y se va a ver Más lento el juego Y se supone Que Va a ser más difícil Salir O sea Si queremos que esto Se termine Hay que irnos corriendo De este lugar Para que ya no salgan Las monedas En la pantalla Porque de lo contrario Se va a volver Ultra lento A ver Yo ya no puedo tener Más monedas Digo más monedas Más vidas Yo ya estoy en el punto máximo ¿Intentamos correr? Vamos a intentar correr A la de una A la de dos Y a la de tres Corre Corre, corre, corre Vean, vean eso Vean eso, vean eso ¡Holy shit! ¡Holy shit! Esto es como jugar Smash Ultimate En línea ¡Loco! Pero va súper lento Ok, ya está Se recuperó ¿Se pondrá horrible Si regreso? ¡Shit! Bueno, no pasa nada ¡Ya no está! Ok, ya no está De hecho el Koopa Ahí, ahí Volvió Mira, aquí está Aquí va Ok Quiero volverlo a intentar No pensé que me hubiera salido tan rápido Venga, me voy a Me voy a Me voy a retirar Voy a volverlo a intentar Voy a volverlo a intentar Porque Güey No pensé que fuera tan sencillo Venga, lo bueno es que tenemos Items Así que vamos a Hacer una segunda Un segundo intento Ok, entonces La cosa como les decía Para que el truco salga Básicamente lo que hay que hacer es Eh Congelar al Koopa Yo les recomiendo ¡Uno! Les decía Eh La cosa está en que tienes que Congelar al Koopa Y rápidamente Engancharte en la reja Y golpear la reja Para que se voltee ¿Cómo es que eso activa el glitch? No tengo ni idea Supongo que sería como que Un constante golpe Y por eso salen las monedas Digo, si destruyes a un Koopa Eh Te ha dado una moneda Pues Pero Honestamente no me esperaba eso Venga Vamos a intentarla de nueva cuenta Vamos a ponerlos en posición ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Loco! 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 Hay que ponerse en posición Para recibir las monedas Porque si no Vean lo lento que se pone Güey Con tan solo un ratito El sistema explotó Güey Y pues bueno Este Yo creo que este es el método Más sencillo De De conseguir vidas infinitas Porque Bueno Se supone que en este juego También está el método Clásico De conseguir vidas De poner un Caparazón en las escaleras Y ir saltando Pero O sea Yo honestamente Este truco Nunca lo he logrado hacer Y me sorprende Que el más Roto Sea el que más me salió Pues bueno Un video cortito ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno Juntando todo lo que hice Para conseguir este desmadre Un video Como de 5 minutos Tal vez No estoy muy seguro Este es el glitch De cómo conseguir monedas infinitas En New Super Mario Bros. Wii Y ya ¿Tenemos monedas infinitas? ¿Podemos comprar comida Para siempre? ¿Podemos comprarnos Otra Switch para ti? Pues bueno Espero que de verdad Les haya gustado este video Cortito No estoy muy seguro Si fue así Yo me quedo una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse Y por favor Si no es mucha molestia Si les gustó este video Compártanlo con sus amigos Con sus conocidos O con quien sea Compártan el video Que esa es la intención Compartir Estos momentos Dejenme acá abajo En los comentarios Si conocen algún otro glitch Y que quieren que intente O que demuestre O lo que sea Si quieren conocer un glitch Que no saben si es verdad Pues Pongámoslo a prueba Como siempre acá abajo En la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Junto Con el link Para que se unan A la comunidad de Discord Pues bueno gente Voy a ir cerrando Y apagando todo Ya es La una de la madrugada Ya debería irme a dormir Así que Tengo trabajo mañana Así que bueno Maritos Muchas gracias por haber visto Y nos vemos a la próxima Pues eso mucho Que ya los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!